Actualmente, a partir del viernes, se nos presenta una fuga en la planta de Arturo Herrera, cerca de Monte de los Olivos, donde se manifiestan 50 litros, ahorita tenemos alrededor de los 80 litros por segundo. Esta es la arteria que alimenta el lado poniente de la ciudad. Aquí estamos hablando de que son cerca de 2.600 litros por segundo, se tiene que hacer un paro desde la planta del florido y esto afectaría a una parte con intermitencias en la zona oriente, porque estamos reduciendo de 4.800 a 1.300 litros por segundo para poder conducir el agua hacia el lado oriente, pero como se mezclan entre las dos líneas que alimentan de la presa del Carrizo hacia el florido, le afecta a esta zona. Se hicieron los cierres, no hubo esa demanda que se detona originalmente cuando se anuncia, pero ahorita es para tratar de controlar esta fuga. De las 1.200 coloreas, andaríamos alrededor de las 700 coloreas afectadas, más de la mitad, ya con afectación de agua. Esto no puede pasar más de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hoy mismo. ¿A qué horas queda? A las 4 de la tarde máximo, ya está recuperando. Está recuperando, ¿qué significa? Llenar las tuberías. Llenar las tuberías. Es una disculpa, pero es un incidente, un incidente, ¿no? Por falta de mantenimiento de tantos años, esto es lo que viene pasando. Ok.